Bienvenidos, esto es A Qué Sabe Medellín, mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el Loco, y hoy nos encontramos desde mi Comuna 13, para ver uno de esos sitios que también pululan en la urbe, en pleno espacio público. Sabor, hoy, desde las delicias de la abuela. ¿A qué sabrán todas estas espléndidas ricuras? En plena calle, Julio César Becerra, ¿cómo vamos los callos queridos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Estamos en las delicias de la abuela. En el mejor sitio para que usted pruebe sus ricas empanadas. Loco, vendes todo el día, dándole, dándole. Estamos desde las 7 hasta las 10 de la noche y vendemos de todo. Apreciado Julio César, ahorita le voy a pegar a todo porque este olor realmente transmuta en emoción. Sin embargo, no es un proceso fácil. ¿A qué hora se levantan para tener todo este proceso ya montado? Esto en realidad nunca para, nunca para. Siempre los fogones, siempre están encendidos con algo, cocinando el maíz, las carnes, algo de la preparación, siempre están. Y desde muy temprano en la mañana están preparando un gran equipo de trabajo porque no solo somos los que estamos acá, son otras personas en casa que estamos encargados de traer las empanadas. Una operación 24-7. 24-7. Por supuesto. Venga, Julio César, pero es que aquí también confluyen muchísimas personas, turistas, medellinenses, que ven en este un sitio obligado de parada para reconocer todo ese relato de la Comuna 13. Qué bonito todo eso. Sí, es muy lindo eso y no solo que vienen, porque están de paso, muchas personas que ya conocieron el sitio, vienen de lugares lejos, pero vienen que si una vez al mes, pero tienen que venir, nunca dejan de venir. Siempre son las mismas personas y muchas personas más que van llegando que conocen el negocio y se quedan enamorados de las empanadas. Julio César, ¿cuántas personas trabajan alrededor de este establecimiento en espacio público? ¿Cuántas personas trabajan para este local en el día, en la noche, en la casa? ¿Un aproximado? Alrededor de 10, 12 personas. ¿Y aquí hay 12 personas que hacen patria y que hacen de esta actividad? Directamente, directamente, porque hay personas que también se benefician, no sé cómo explicarlo, pero que si la persona que se encarga de botar la basura, él se gana algo. La persona que se encarga de recoger los barrios, él se gana algo, entonces, muchas personas benefician del negocio. Bueno, Julio César, ahora sí le voy a dar la probadita, deme una de las más apetecidas acá. Le vamos a dar un pastel que es muy famoso acá, que es el pastel de carnes, mechada y queso. Pastel de carnes, mechada y queso. Vamos a experimentar. ¿Usted lo quiere? ¿Ese lo puede probar con salsa barbecue si usted lo desea? Con salsa barbecue, vamos a probarlo aquí, le vamos a echar un poquitico a esto. Si quieres saber a qué sabe esto, no se pierda otro capítulo de ¿A qué sabe Medellín? ¡Delicioso!